Se negó la hora. Pues ustedes también son parte de esto, vengan. Pero es que hay que ser esa pena tan lamentable. Si están acá es por algo. No cobran, no cobran. ¡Holi! Bueno, se lo perdió. No, pero vamos con todo, muchachos. Lo vamos a lograr y lo vamos a despegar muy bien. Muy bien. Tenemos todo, años, años. México y de ahí para adelante... El mundo. The Sky is the limit. Vamos, vamos, vamos. ¡Haz desagradado! ¿Qué lo vimos? ¡Haz desagradado! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video